Música Bienvenidos dominguinos una vez más a su programa Primero Tu Salud El día de hoy les tenemos un programa muy interesante porque está dedicado al cuidado hacia nuestros abuelitos, hacia los ancianitos a los que tenemos que cuidar muchísimo con este interesante video del Ministerio de Salud Adelante Música Música Sigamos el video de la letra, recomendaciones para cuidar a nuestros ancianos, a los abuelitos que nos acompañan y queremos que nos sigan acompañando por mucho tiempo más No bajemos la guardia y recuerden que la mascarilla debe cubrir la nariz, la boca y barbilla Hasta el próximo lunes, queridos y santo domingo de Rumpán, nos bendiga, nos estamos viendo Música Música